Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Oscar Figuera. Gracias. Muchas gracias, ciudadano presidente. Buenas tardes, diputados y diputadas. Nuestro saludo y abrazo a la delegación de la República de Cuba aquí en la Asamblea Nacional encabezada por el ciudadano embajador por el embajador Dagoberto Rodríguez Barrera un gran abrazo de parte del Partido Comunista de Venezuela y de la Alternativa Popular Revolucionaria. Como todo el pueblo venezolano y las diputadas y los diputados presentes en esta Asamblea supondrán, el Partido Comunista de Venezuela votará favorablemente el acuerdo presentado en la tarde de hoy. Y lo votaremos positivamente porque la solidaridad del pueblo venezolano y la solidaridad de las fuerzas populares y revolucionarias con las luchas del pueblo cubano han sido históricas y nos han hermanado, como decía el diputado ponente del acuerdo nos han hermanado de los tiempos de la lucha contra el Imperio Colonial Español. Desde aquellos tiempos que Bolívar en el 1799 pasó por La Habana y comprendió la importancia de incorporar a Puerto Rico y Cuba en la lucha por la liberación de toda América Latina y el Caribe desde esos tiempos los pueblos de Venezuela y Cuba están hermanados en la lucha por la definitiva independencia. Y así como cubanos han acompañado las luchas del pueblo venezolano también venezolanos han quedado sembrados en las tierras maravillas de nuestro hermano pueblo cubano como es el caso muy particular de Carlos Aponte que en 1935 el 8 de mayo junto con Antonio Guitera cayó bajo las balas de la dictadura de aquel tiempo en el borrillo en Cuba luchando por la liberación del pueblo cubano como fue la presencia en Cuba de nuestro camarada Gustavo Machado como parte de ese esfuerzo también de aportar a la liberación del pueblo cubano y de los pueblos de América Latina y del Caribe de la solidaridad con Sandino de todas esas luchas que nos han hermanado y que hoy también nos llevan a decir desde el Partido Comunista de Venezuela y su gloriosa juventud comunista de Venezuela que también entregamos vida en la lucha por la liberación del pueblo cubano como fue el caso de la camarada libia guberniera asesinada enfrentando la agresión de los sectores de la reacción cubana en Venezuela tenemos razones razones históricas y razones de la vida de hoy que es la justeza de la lucha del pueblo cubano por lograr avanzar o continuar avanzando eso más bien tendríamos que decir en el proceso de construir la patria nueva la patria soberana la patria socialista y tendríamos que señalar que acompañamos la intervención del compatriota diputado que hizo la presentación del punto y solo le diríamos que en ese cabargar es necesario incorporar a Martí en ese cabarguar de los cuatro nombres de Bolívar de Fidel del Che de Chávez es necesario incorporar a Martí porque Martí fue uno de los grandes reivindicadores del pensamiento de Bolívar en América Latina porque lo que falta por hacer en América lo que dejó de hacer Bolívar todavía falta por hacer en América entonces compatriotas venezolanos y venezolanas diputadas y diputados desde el Partido Comunista de Venezuela condenamos el bloqueo asesino del imperialismo estadounidense contra el pueblo cubano condenamos todo tipo de bloqueo del imperialismo contra los pueblos que luchan por su liberación que luchan por su soberanía o que deciden construir alianzas o estratégicas distintas a las que intenta subordinar el imperialismo estadounidense a sus intereses vaya entonces hasta el pueblo de Cuba hasta su gobierno hasta sus trabajadoras y trabajadores hasta su representación diplomática en Venezuela hasta su juventud hasta todo su pueblo el mensaje de solidaridad del Partido Comunista de Venezuela y estamos seguros de la gran mayoría del pueblo venezolano que condena la agresión imperialista que condena el criminal bloqueo imperialista y expresa su agradecimiento su mensaje de reconocimiento a la solidaridad perenne del pueblo de Cuba con el pueblo de Venezuela ¡Viva el pueblo de Cuba! ¡Viva la unidad de los pueblos de Cuba y Venezuela! ¡Viva la unidad de los pueblos latinoamericanos frente al imperialismo! ¡Venceremos! Muchas gracias diputados y diputadas Gracias diputados ¡Viva la unidad! ¡Viva la unidad!